Intentamos que el evento sea un evento divertido, dinámico, que la gente que le guste el tenis tenga la posibilidad de disfrutarlo a un nivel alto, que también los visitantes puedan disfrutar de eventos alrededor del torneo, que intentamos que no solo sea un evento de tenis, sino que también se convierta en un evento social para que la gente que venga a visitarnos se lo pase bien y esté entretenida. También el hecho de que la entrada sea gratuita creo que ayuda y facilita que mucha gente que muchas veces no tiene posibilidad de ir a eventos de este calibre pueda disfrutarlos aquí. Yo cuando era muy jovencito tuve la suerte de prácticamente jugar todos los torneos futuros aquí en España sin necesidad de salir fuera y eso os aseguro que es una gran ayuda. Sé que estos últimos años se están haciendo esfuerzos para ampliar la categoría de torneo challenger, que es el siguiente paso y creo que es un camino importante para promocionar el tenis, pero también para ayudar a los jóvenes españoles que quieren intentar dedicarse a ser profesionales en este deporte. Creo que esto es una ayuda definitiva y aplaudo la iniciativa de la Federación Española y se lo agradezco. Dicho esto pues espero que disfrutéis el evento, que le podéis informar y transmitir y nada, que sea un éxito y muchas gracias a todos.